... Bueno, pues últimos minutos ya de esta entrega del viernes con la tertulia, como es habitual y, bueno, pues para analizar las cosas que se han dicho hace un momento y las que se han sucedido a lo largo de las últimas horas, algunas de las cuales ya se ha dicho también recientemente. Continúa con nosotros Paola Delgado y se incorpora a Domingo Rivero, que viene directamente del portal de Magazine. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Muy buenas. Con acontecimientos históricos, no salimos de acontecimientos históricos. A ver, históricos dentro de poco, serán históricos cuando se produzcan. Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, Lólico Urujo, cabeza de lista del Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. La verdad que yo creo que ha sido más interesante después de las elecciones que antes, porque si nos hubiesen dicho esto durante las elecciones, nos hubiésemos dicho que Nenay de la China. Coña, con lo que manda Tenerife. Es decir, pensábamos que la alcaldesa iba a conseguir los votos suficientes como para tener una mayoría más o menos cómoda, que podía tener, parecía. Al final no quedó como la fuerza más votada. En el Cabildo también había muchas posibilidades de que el PSOE revalidara la candidatura. Y de buenas a primeras, las dos mujeres fuertes de la política de Lanzarote, con permiso de todas las demás, evidentemente, no van a estar en la política insular. Sí, sí, no, es exactamente así. Y además rompiendo techos de cristal político y de género. El político, pues porque nunca antes nadie de Lanzarote había sido presidente del Parlamento de Canarias, tampoco nadie de Lanzarote había sido encabezado la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, sí por Santa Cruz de Tenerife, un nativo de Lanzarote, pero viviendo en Tenerife, ¿no?, en Fajardo. Y el otro techo, el de género, pues porque además son mujeres, con lo que siempre ha costado que la mujer estuviera en el primer plano de la política. Hombre, y eso es la idea del potencial de estratos políticos a nivel de Canarias. Han llevado, yo creo que bien, sus partidos en Lanzarote, y a la misma vez han tenido esa recompensa que se le ha reconocido el trabajo a nivel regional. Que es súper difícil, ¿eh? Estamos hablando de que para que se reconozca el trabajo a un lanzaroteño y ya a una mujer dentro de la política que suele ser muy masculina, pues la verdad que han tenido que hacerlo bien, hay que reconocerlo. Totalmente. Sí, es una gran noticia, desde luego, como bien dice Mingo, yo creo que independientemente de siglas políticas o de colores políticos, por un lado, efectivamente, que sean ambas mujeres, y por otro lado, efectivamente, también que sean de la isla de Lanzarote, que siempre hemos hablado de como que las islas no capitalinas no suelen pintar mucho, en estos casos, pues oye, pues en este caso se ha sabido premiar el trabajo, que efectivamente, quizás no han obtenido los resultados que esperaban, o que muchos esperaban, en la isla de Lanzarote, en este caso, María Dolores Correjo, por ejemplo, sí que hemos hablado de que han mejorado los resultados, pero finalmente se perdió el cabildo, y, por otro lado, Astrid Pérez, que, pues, ya sabemos lo que ha ocurrido en Arrecife también, ese empate con coalición canaria, que no a votos, sino a concejales, y por tanto, pues también se ha premiado ese trabajo. Bueno, y después la apuesta del Partido Socialista, ¿eh?, a nivel de Canarias, porque está claro que Sánchez prefería que fuera Ángel Víctor Torres, que ha dicho, pues no, yo creo que también por ese agotamiento... Ha renunciado, sí. ...de cuatro años intensos, y yo creo que también ha dicho, voy a parar un poco, y que sea el propio Ángel Víctor Torres que dijera, oye, no quiero a nadie, de comillas, de Gran Canaria, con el peso del PSOE, tanto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es decir, que ha ganado la que era ministra de Sanidad, que ha sacado unos excelentes resultados también en el cabildo de Gran Canaria, que al final no pudo pactar precisamente por ese acuerdo con tal, pero realmente el PSOE tiene peso en la isla de Gran Canaria, y apostar por una persona de Lanzarote, yo creo que también es una apuesta muy, muy grande. ¿No va a gobernar el PSOE en el cabildo de Gran Canaria? ¿Ha ganado Antonio Morales? El candidato era el que era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Augusto Hidalgo, sí, pero gobernar el gobernar, digo, no, es que no lo sé, porque ha ganado Antonio Morales otra vez, no va a Canarias, pero es el pacto ese, ¿no?, de izquierdas. Sí, pero que me refiero que tuvo también buenos resultados en la isla, que ha tenido buenos resultados en Gran Canaria. Es así. Bueno, déjame que diga una cosa muy interesante también, que empieza ya, de hecho ya ha empezado y se va a prolongar durante todo el mes de junio, y tiene que ver con lo que están viendo, el Biosfera Plaza, fíjate tú, qué casualidad, porque las compras en el Biosfera Plaza durante todo el mes de junio te pueden llegar lejos, a un destino nacional, acompañado de otra persona y con todo pagado. Así. ¿Qué se tiene que hacer? Pues una compra de mínimo 50 euros o más, hasta el 30 de junio, en una de las tiendas de Biosfera Plaza, y ya se va a entrar en el sorteo de un viaje nacional para dos personas. Hay que ir, comprar, luego entrar en biosferaplaza.es, registrar la participación y el 4 de julio, en un sorteo, se va a saber si sí o si no. Solo se tendrá que hacer una o varias compras por un total de 50 euros, insisto, o más. En las tiendas, vale, también en los bares, cafeterías y restaurantes. Subir, rellenar un formulario, subir la foto de los tickets de compra para saber si las próximas vacaciones llevarán el sello de Biosfera. Recuerda, está el 30 de junio, vale, ahí lo estamos viendo, y el 4 de julio el sorteo en las redes sociales. Además, hay un correo, info arroba biosferaplaza.es, para informarse y nada más. Si uno tiene que comprar, ¿qué más te da? Te vas a Biosfera Plaza, compras, patapum, formulario, vendes ahí y el 4 de julio, de repente, te pagan las vacaciones, a ti y a la persona que tú elijas, en un destino nacional, y a pasarlo estupendamente bien. Fíjate tú. Bueno, dicho esto, saludo a Alberto Acosta, que no le había saludado, nos hemos liado aquí con nosotros, con nuestras historias y demás. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Hemos compartido, por cierto, protagonismo en la destiladera, y aquí, que me ha dicho Carlos que venía de la destiladera. Señor, ahí, explicando el gran nombramiento de Loli Corujo como número uno, como número uno. No sé cómo se tendría que decir eso ya. Número dos. Número una. Número uno. No, lo que sea, cabeza de lista. Cabeza de lista. Cabeza de lista, por cierto. Hoy, incluso, que suelo intervenir en el ente autonómico, hoy también me preguntaban por ello. Un chicharrero preguntaba. Asombradísimos, ¿no? Por favor, ¿a dónde vamos a llegar? Un chicharrero. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y se va a traer la sombrera de las gallinas? Sí, sí, sí. Cualquier día aparece un presidente que no sea de Tenerife. Sí, sí, sí. ¿Había hizo sobra en el ente? Sí, no, como… En el ente. Y esto no es un riesgo y tal. Vamos a ver eso. El oligorujo viene de haber ganado unas elecciones en San Bartolomé, viene de ganar un cabildo y el segundo lo ha perdido, que es un empate técnico. Ha ganado el Parlamento. Y el municipalismo ha crecido. En el municipalismo, si no llega a ser por San Bartolomé y lo mal que se portó Isidro con su propio partido, hubieran ganado el cabildo. Claramente, yo creo que quitando lo que le hizo Isidro en San Bartolomé, el resto, una victoria absoluta, ¿no? Yo creo que, básicamente, esa es la lectura que todos hacemos. Sí, sí. Es que estábamos, además de eso, que ahora profundizaremos un tanto en el peso específico de Enrique Lujo y porque está llamada en la nota de prensa que pone el peso, en la nota de prensa, dice que está llamada a más cosas, a coger más peso a nivel federal. Pero hay otro acontecimiento histórico. Si regobierna, entre comillas, regobernar, si revalida, que no está todo dicho, si revalida el gobierno Sánchez, a mí no me cabe la menor duda de que Loli Corujo va a ser mínimo de secretaria de Estado y si no, puedes vértelo en un ministerio. Es más, la información que tengo es que, aparte de que Loli Corujo en esta provincia tiene una relación maravillosa con el PSOE de Fuerteventura, espectacular, tiene una relación con el PSOE de Gran Canaria maravillosa, espectacular. Aparte de eso, el propio Pedro Sánchez ha mirado para Canarias, primero ha pedido a Ángel Víctor, le han dicho que nos quedamos sin la autonomía, sin el líder autonómico, y sobre la marcha ha mirado para Loli Corujo. O sea, estamos ante un hito histórico, porque si Loli Corujo, si el PSOE nacional gobierna, puede gobernar. Esto no está dicho perfectamente. Y si no está situada en la rampa de salida para dentro de cuatro u ocho años, porque es joven. Pero Jaime, ¿tú te imaginas en septiembre una ministra nacida en Lanzarote? Bueno, hay un trabajo que también no es para nosotros. Lo que está claro es que, aunque no sea la destiladera en Madrid, lo que está claro es que si el PSOE gana, evidentemente ella va a ocupar, si no es de cargos públicos, cargos orgánicos dentro del Parlamento, lo va a ocupar. Es decir, que la política de Lanzarote, es decir, del cabildo, va a tener que irse, básicamente, porque va a tener que estar en Madrid de una forma o de otra. No, la autonómica sí la va a tener que dejar, la cabildicia. El cabildo también, porque yo creo que se va a tener que ir para Madrid. La cabildicia yo creo que habrá una transición en todo caso. Dependerá de las elecciones generales también, ¿no? Se están moviendo, se está habiendo un corrimiento de puestos, sí, sí. Sí, porque cualquier caso en el cabildo, entonces, ¿cómo quedaría? O sea, haría una, digo yo, por el sentido común será que haría una cobra más peso, en el hipotético caso que se tuviera que ir, ¿no? Pero fíjate tú, yo no sé cuándo hicieron la lista del PSOE, generalmente el PSOE es hombre-mujer y en este caso era Dolores Corujo, Ariagona. Es decir, parecía que estaba preparado también, por si pasaba algo, que sea Ariagona la que sustituya a Dolores Corujo. Porque Ariagona, digamos, es la gran sacrificada en la lista del Congreso de los Diputados. Fue de tres, creo, hace cuatro años y esta vez no aparece por cuestiones obvias, porque ¿a poco puedes mandar a todo el mundo para Madrid? ¿Alguien se tiene que quedar aquí para seguir manchacando el tema? Vamos a ver, si se le puede el nivel de, yo creo que, ya que es el objetivo, no tiene nada que ver, puede ser mejor alcalde, puede ser mejor presidente del cabildo. Yo creo que, disculpen la reflexión, ¿no? Yo creo que Loli Corujo está a años luz de incluso el cabildo de Lanzarote. O sea, tú cuando oyes a Loli Corujo hablar, te gustará más, compartirás o no compartirás. Pero yo creo que Loli Corujo, y esto ya lo podemos decir, le hizo un favor al Partido Socialista cuando se presentó. Entiéndanme un favor, no hay nadie que haya hecho un favor, todos cobran un salario, desde Loli Corujo hasta el último liberado, desde el PSOE, coalición, entiéndanme. Que le vino bien. No, el Partido Socialista y algunas personas humanas estaban hasta las narices. Hubo una teoría, recuerden ustedes, en el 2015, donde se decía que candidatos redondos, me refiero a redondos perfiles como el de Pepe Juan, como el de Isidro, que no tienen ideología más que, sí, somos del PSOE, pero no marcan tendencia, pues fueron a las elecciones del 2015. Pepe Juan sacó 8.000 votos, fue un resultado digno, pero desde luego lejos de la victoria o los resultados que tiene Loli. En el 2019 se le pidió, por favor, a Loli, dentro de lo que cabe, dice, mira, no vayas al Parlamento, o vete al Parlamento, pero sobre todo vete al Cabino. Porque la única mujer que era capaz de enfrentarse en unas elecciones, en aquel momento, a Coalición Canaria, y en este, fue Loli Corujo. Loli Corujo siempre quiso estar más Parlamento y más Congreso de los Diputados, siempre fue llamada dentro de su partido, fue portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, a estas acciones. Y yo sé, de paso, no nos ha hecho un favor a nadie, ha cobrado su salario, pero lo que faltaba. Pero es que es de esos casos que, digamos… Se le ha pedido baja, no se le ha pedido sube. Raro caso en Lanzarote que el político, la política en este caso, está por encima de la institución. O sea, vamos a ver si me explico. O sea, hay concejales que la concejalía de Parques le queda muy por arriba de él, ¿no? Y luego hay cargos públicos que están a la altura del cargo público que ocupan, ¿no? La carrera que le habían diseñado a Loli dentro de su propio partido era de San Bartolomé al Parlamento de Canarias y, a partir de ahí, Consejería Madrid y tal. En el momento en el que está ahí y el PSOE regional asume eso, en el momento vienen y le dicen… Pásate por el cabildo, nos haces un favor. Porque se necesitaba esa figura. Si podemos quitar ahí a uno. Tenemos al Pedro Sáñez este, que es un desastre integral. Pásate un rato por ahí. El multiimputado este corrupto y tal. Entonces, necesitamos ganarlo de alguna manera. Se necesitaba esa figura. Y eso fue pedido explícitamente, pero la carrera de Loli Corujo siempre estuvo mirada, tanto desde dentro del partido como fuera de Canarias, o sea, como en Canarias, para estos proyectos, ¿no? De hecho, fue portavoz del PSOE. Claro, pero una cosa es lo que el partido quiera y ahora el gran reto del Partido Socialista es llegar a esos pueblos de Gran Canaria en los que los políticos de Lanzarote y de Fuerteventura no son nada conocidos. Pero eso no creo que haya nadie de Gran Canaria. Pero tendrá ahora que… ¿El socialista convencido que no le vote al PSOE por el hecho de que haya…? No, pero me refiero que ahora también tiene que patearse Gran Canaria y menos Fuerteventura, pero sobre todo… La clave es que si tú pones a un lanzaroteño… Yo creo que Gran Canaria en general es una isla más abierta que Tenerife. O sea, desde luego, Gran Canaria es una urbe… Yo siempre digo, la capital de Canarias realmente es Las Palmas. Más allá de que Santa Cruz… Santa Cruz, yo la veo una recife más grande. La capital cosmopolita es Gran Canaria. Yo creo que va a depender mucho, estoy de acuerdo contigo, Domingo, pero no creo que genere un rechazo, sino que la movilización de tu partido allí va a ser la que te va a dejar entrar en las corujeras. Nunca me habrás dicho lo de corujo, ¿no? Que va a tener que tocar… Probablemente un mayor esfuerzo, incluso por el número dos es Luc André Dioff, me parece, ¿no? Pues eso. Bueno, acontecimiento histórico, por tanto, como ha recordado Manolo Fajardo Palarea, creo que en Radio Lanzarote, además, no es la primera vez que un lanzaroteño ocupa una cabeza de lista al Congreso de los Diputados. Nosotros, sí, en la provincia de Las Palmas, por supuesto, sí, la primera mujer, y si consideramos lanzaroteño a Luis Fajardo, que encabezó la lista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero nació aquí… Igual que hay un palmero que fue presidente del gobierno de Canarias, pero vivió toda su vida en Tenerife. Vamos a ver, es como decir que Carlos Espino es un político gran canario, porque nació gran canaria. Está claro. Tú eres de donde vives, ¿no? Bueno, hay otro acontecimiento histórico… Sí, tú eres un presentador de Cataluña, pero un presentador lanzaroteño. Yo soy de donde quiero, soy universal. Quería decir, que hay otro acontecimiento histórico en Ciernes, que es la presidencia del Parlamento de Canarias, para Astrid Pérez, que tú te lo perdiste ayer, porque los jueves no vienes, y tú estabas aquí. Y un rajazo de coalición canaria, que es lo que toca, porque si no la gente no se iba a creer nada. Pero es que se marcha, porque no los puede ver. ¿Una de leches? No, no, pero no. Sí, va a decir, digo. Sí, ya, pero una cosa es que lo pueda pensar y otra cosa es que lo diga abierta antes. Yo estoy viendo a Astrid diciendo, sí, sí, si hay que hacer este pacto porque no nos queda, nosotros lo hacemos, pero a mí, pues, me en otro lado, que yo esto no lo aguanto. El presidente del Partido Popular en Canarias le había pedido a Astrid, yo creo que fue a la mejor Astrid la que dijo, por favor… Es lo que estoy diciendo, digo, mira, si ustedes me mandan a hacer este pacto, a mí, échenme de aquí, porque yo… No, no, a ver, fue la información que yo tengo de dentro del PP, la información que yo tengo. No, muchos tienen que reconducir la situación entre el Partido Popular y Coalición Canaria-Arrecife, porque esa es otra. ¿Quién va a ser ahora el alcalde? No, Jonathan, Jonathan. Que también Jonathan tiene su carácter, lo hemos visto aquí en Tertulia y con Cristina, precisamente. Hombre, es que lo que faltaba, que no tuvieran carácter… No, me refiero… No, necesitamos un bobo para gobernar. No, no hablo de bobo, me refiero que es también alguien muy impulsivo y a lo mejor para el pacto ese entre Coalición-Canaria a lo mejor necesitas alguien más sosegado. Cuando hablamos del… No, si tienes alguien sosegado tampoco, porque si tienes alguien sosegado te pasan por encima. Domingo, la intrahistoria es de la siguiente manera. Entonces, cuando Astrid ve, la posibilidad que tenía Astrid son esos 69 votos que diferencian, que no sé si con el recuento habrá quedado incluso a menos, esos 69 votos que diferencian una victoria, ¿no? O sea, Osvaldo Betancourt tiene 69 votos más, miren cómo cumplió su sumachín y miren lo que pasó en San Bartolomé. Esa es la clave de estas elecciones, así que Isidro hizo un gran trabajo local y un horroroso trabajo insular. Bueno, cuando pasan esos 69 votos, ¿qué es lo que estaba esperando Astrid? Si Loli llega a tener 70 votos más, un voto más que su partido… Un voto 36, contando con que fuera vasos comunicantes. Sí, son vasos comunicantes ni eso, estoy de acuerdo contigo, Jair. Con 30 y algo votos más. Bien, si eso 35, fíjate la diferencia. Entonces, si eso hubiera pasado, esta se planta. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando eso no pasa, dice, me voy a tener… Porque no es lo mismo mantener una socialista que poner una moción de censura contra un tío de coalición para poner una socialista a principio de legislatura con unas generales en Cierna. Entonces Astrid les dice, por encima de mi cadáver. Esto no va a pasar. Yo no los nombro. Yo no los nombro. Yo no los nombro. Por encima de mi cadáver. Tú no sabes lo que es gobernar con esta gente. Y no es que ella haya pedido el Parlamento. Es que le han dicho, mira, vamos a desatascar porque es que esta no me los nombra. Es que vamos a tener un Cristo en Arrecife que ríete tú de lo de Fuerteventura. Sí, sí, claro. Y esto, y ahí la cabe, la inteligencia o la… Habilidad. La habilidad de esto de perro viejo, en el buen sentido de la expresión perro viejo, de Astrid, que mientras estaba pasando lo de Fuerteventura, esta se te esquista aquí y la han sacado hasta ligado en coalición en Alcabildo. En plenas negociaciones, tú llamabas, quiero la cabeza, no sé qué, que no los nombro, que no los nombro. Pues Astrid ha conseguido medio cabildo para el PP, que tienen cuatro. Ha conseguido la alcaldía de Arrecife, la presidencia del Parlamento, y ahí la tiene. Y ahora mismo la discusión es que ella la está poniendo encima de la mesa, está haciendo su campaña regional autonómica para el Congreso, diciendo que no se sabe quién es más de derecha, si coalición o ella. Pero sí, tal cual, tal cual lo dijo ayer aquí, lo volvió a repetir, y le dijimos, es que Midalia dijo anteayer que… Digo, es que Midalia dijo anteayer, ya le desmintió, que son un nacionalismo progresista, y dice, son de derecha, todo el mundo sabe que son de derecha. Así mismo, ¿no? Sí, dijo, según el momento o las circunstancias, dice que son uno de derecha. O sea, que ya está buscando el voto útil para el PP en el Congreso. Le preguntamos, claro, porque le preguntamos, lógicamente no puede comparecer Astrid en una televisión, y decir que maravillas de coalición, amigos para siempre, etcétera, etcétera. Digo, explicarle a la gente cómo usted pacta, ahora sí los puso a parir hasta hace el otro rato, y al revés y tal. Dice, por supuesto que sí, han hecho un gobierno desleal, han puesto palos en las ruedas, ha sido un gobierno, pero repitió lo mismo que ha venido repitiendo. Dice, pero también es verdad que hay que darles una segunda oportunidad. Claro, y esa segunda oportunidad habrá que ver ahora con el hecho de que en teoría podría ser el nuevo alcalde de Arrecife. Yo creo que vamos a tener, yo creo, que un mandato complicado. Astrid ya se ha liberado, por eso ha dicho todo, es decir, ya se ve con la libertad de poder decir lo que quiera, porque ya no le va a salpicar, en teoría, la política del ayuntamiento. El nombramiento de Astrid es muy inteligente por su parte. Si tú eres consejera del gobierno de Canarias, te nombra y te cese a quién, es presidente del gobierno de Canarias. Si tú eres la presidenta de la mesa, estás ahí los cuatro años. Los cuatro años. Claro, claro, no te puedes mover. O sea, la tipa se ha marcado una negociación desde el Clínex, pero, 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 Murfi, 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 Murfi planea por todas las cosas. Está buenísima la cerveza Murfi de la Recovia. Murfi planea por todas las cosas de nuestra vida. El caos, el caos. Está al acecho intentando trincarte. Ley de Murfi. Huye Astrid de Arrecife. Huye, huye. Presidencia del Parlamento. Ley de Murfi, Pedro Sanginés, vicepresidencia primera. A ver, a lo mejor Murfi... A mí me han hablado de una viceconsejería muy relevante en el gobierno de Canarias. Sí, como la de Badeanto. No, fue una dirección general lo de Badeanto. Ah, bueno. Pero bueno, es su partido. No, pero tú te imaginas ese escenario. No, bueno, yo sé que no va a ser. A nadie se le pasa por la cabeza nombrar al Sanginés vicepresidente primero de la mesa del Parlamento. Imagínate cogiendo a la gente por el cuello cuando, antes de terminar de hablar. Cuando Astrid se ausenta, porque el vicepresidente primero de la mesa, lógicamente dirige sesiones cuando no está el presidente o la presidenta. Imagínate que esté enferma Astrid y todo el mundo acojonado ahí en la mesa. Bueno, perdona. No, lo que iba a decir, y centrándome en lo que comentaba Mingo, que creo que hay que hacer bastante caso a eso, que Astrid no era la única, ni mucho menos, que tenía muchísimas diferencias con coalición canaria dentro del Ayuntamiento de Arrecife. ¿Y eso se va a María Jesús? ¿Eh? No, María Jesús renuncia porque ella no va a ser alcaldesa. Bueno, María Jesús Tobar se va, pero puede ir al Cabildo, ¿no? Sí, gobernarán en el Cabildo y se cree que el área de Hacienda le caerá a ella. Pero que me refiero que por eso se va, te estoy dando la razón. Claro, claro, sí, efectivamente. Porque no los quiere ver en Arrecife. Porque era otra de las personas que, efectivamente, puedes tener diferencias, pero en este caso Astrid y María Jesús Tobar son de las que ya no podían más, efectivamente. Y dijo más Astrid. Pero que no son los únicos, aún así, ¿eh? O sea que… El votante de Arrecife estará un poco, el que votó al Partido Popular estará muy descolocado, ¿eh? Es decir, me voto a una alcaldesa, ya no tengo una alcaldesa, hay una segunda lista que tampoco hay y hay un político que antes era asesor, hay que decir que no era aconsejal, es la primera vez que entra como aconsejal. Y en el supuesto de que eso… Y de aconsejal alcalde. En el supuesto de que eso sea visto como una debilidad por parte de coalición canaria, que está Echedeig, que es fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Montelongo y tal. A eso le preguntamos a la alcaldesa también, a Astrid, es decir, si se aprovecha esa debilidad o ese renuncio que te renuncio por parte de coalición y se pide en la alcaldía de Arrecife, ¿se contempla esa posibilidad? La frase esa de… La de mi abuela. Mi abuela siempre me decía a mí, cuando le decía algo muy descabellado, decía mi abuela, si lo tienes en la cabeza, te lo pones en los pies. Porque ni de broma, vamos. Y Astrid efectivamente ratificó la frase de mi abuela, si lo tienes en la cabeza, se lo pongan en los pies, eso no va a suceder. No, 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 a ver, el PP está subidito, subidito, con razón, electoral, contra lo que ellos consideran otra derecha, el partido de dos derechas más. Y sus socios de todos lados. Ahora es normal incluso que aprieten porque son su mismo electorado. Ellos están vendiendo una teoría, un disparate, que es que al PP se le ha penalizado en Lanzarote por el pacto con la izquierda. Mira, el partido penalizado en Lanzarote es coalición ganaria, ellos han subido y tal, es normal que digan estas cosas. Y ahora mismo, en el mes y medio que queda, es normal que Astrid esté diciendo este señor es de derechas como yo, por lo tanto vota la derecha auténtica, se van a tensar las cosas porque van a un lugar en donde van a competir por el mismo electorado. Evidentemente vamos a tener una discusión muy gorda entre PSOE y el Partido Popular y entre el Partido Popular y Coalición Ganaria obligado, porque tendrán que sacar sus diputados, sacar sus votos. Y aunque Coalición Ganaria no saque un diputado en esta provincia, le está robando votos a la derecha. Por lo tanto, ahora vamos a vivir desde ahora hasta el 23 de julio un apretón de tuerca a todo esto. Y yo creo que hoy hay dos hechos claves también, ya las bases de Podemos han dicho el 93%, le decimos sobre todo para Loli Corujo y el futuro de ella a lo mejor, es decir, que ya Podemos en teoría va a ir a consumar, ya las bases han dado ese hito bueno. Y después lo de Coalición Ganaria, que en principio va a ir separado de Nueva Canaria de las anteriores elecciones que consiguieron. Es decir, que yo creo que ahí también se va a repartir el voto nacionalista que va a beneficiar, yo creo que en este caso, al Partido Popular. Pero eso no va a incidir en Teguise, por lo que me cuentan, porque ahí tomé respetos, porque a veces hago paralelismos que igual pueden ofender, pero no, el doctor Jiménez, que es un excelente amigo, ha sido médico también, muchas veces, y no se puede bromear con los médicos, pero yo a veces lo comparo con el pájaro loco. Ya tengas una gripe, en los valles te va a enterar. ¿Ustedes acuerdan del pájaro loco? Hombre, Jiménez me da un poco... Se hizo canciones de breakdance con el pájaro loco, que bailé yo de pequeño. Me da un poco esa alegría de la huerta. Sí, no, sí, no. No, pero ya lo puso Óscar y Nueva Canaria en firme, me dice, oye, le vamos a regalar una alcaldía a Coalición Canaria ante Teguise, quemándonos nosotros, que somos la opción de renovación, sin que a mí me metan en el cabildo de Lanzarote, sin que se hable con nosotros en Aría, por ejemplo. Claro, es lo que estábamos hablando, el Partido Popular ha apretado y ahora Nueva Canaria es lo que está haciendo, apretar en vista de que efectivamente, como bien dice... Y si no te comes la foto con box. Lo que yo no sabía, además tengo que reconocerlo, tantísimos años en esto, y no lo sabía, me sacó del apuro ayer, de la duda, Cristina Duque. Yo pensé que si no se obtiene mayoría absoluta en la primera votación, en los ayuntamientos, hay una segunda votación y el candidato o candidata que sabe que más sí es que no es, es decir, mayoría simple y tal. No, no, toma posesión el más votado. El más votado. El de la lista más votada. El número uno de la lista más votada. Puede ser que si no hay acuerdo en Teguise, Marcos Vergaz en segunda instancia, igual que, por ejemplo, en Aría... Y en Aría por un voto, ¿no? Y en Aría, por ejemplo, estar en la misma situación. Claro, se pueden votar a sí mismos, los candidatos, por ejemplo, el de Nueva Canaria, se votaría a sí mismo, el de Vox a sí mismo. Sí, sí, si no consiguen 11, si Olivia Duque no consigue 11, el alcalde es Marco Vergaz. Por eso Chacirá sí en Aría está como loca con la plataforma, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Sabes? Para cerrar un acuerdo con la plataforma por detrás, porque si no sabes que, aunque sumara, por ejemplo, el voto del de Coalición Canaria, que por hoy son lo mismo, serían 5, por ejemplo, 5 contra 4, y tú dices, bueno, y le sumas al de Nueva Canaria, 6 contra 4, mira, el alcalde, por eso Chacirá sí por detrás está mandando todos los mensajes que está mandando a la plataforma. Bueno, pues, al final va a cometer los mismos errores que cometió su anterior partido y que cometió la plataforma, ¿no? Estoy de acuerdo, ya veremos. Bueno, volveremos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes también volveremos. Y el viernes que viene, dentro de una semana, estaremos en vísperas de la Constitución de los ayuntamientos y ayuntamientos. ¿Qué va a pasar? Hay algunos que están muy claros, otros que veremos a ver si en el transcurso de la semana que viene se van aclarando o se van embolicando más. Yo me pido la B. Y qué va a pasar en Arrecife, finalmente, cómo se va a... Astrid Pérez también dijo que va a tomar posesión, le debo un respeto a los vecinos de Arrecife, que se presentó para alcaldesa y tomó una posesión de concejal. Bueno, respeto, entre comillas. Lo voy a hacer, se va a ir. Pero si todo sigue igual, que va y no estén a esa. ¿Ya está, no? Sí, yo creo que ya está. Sí, básicamente. Pero sí hay ayuntamientos que no estén muy claros todavía. Creo que, bueno, te guise a Arrecife y a Aría. Te guise a Arón, a Arrecife. Bueno, Aría no, Aría no. Digo, perdón, Arrecife no. A Arrecife está resuelto. Porque ya estamos básicamente diciendo que será Jonathan. A Arrecife, la duda es lo que va a pasar en estos cuatro años. Pero no le voy a mentir. No, Arrecife serán los plenos con Jonathan de León presidiendo los plenos, Echede y por ahí, y demás. Si Pedro se mantiene allí también. Van a ser unos bastante buenos plenos. Te guise y Aría, te guise y Aría. Y en función a lo que pase en Te guise, veremos si entra Nueva Canarias también en el cabildo. ¿Sabes lo que estaba pensando yo esta mañana? Estaba viendo una noticia de la presentación. No, coalición canaria no va a permitir que Oscar siga creciendo. Vamos a ver, el gran ganador de esta. Pero y pierde este guise. El gran ganador de esta, no, lo cerran con Vox. Vox apoyando a coalición canaria. Sí, a mí lo que me han dicho. Y mientras Fernando Clavijo desde arriba dice que su partido, ni de broma. Pero es que a mí me parece más grave el otro, que Vox apoya a los nacionalistas. Sí, pero bueno, también se atiende lo que te dice tu partido según quién y dónde. A mí lo que me dicen es que Osvaldo ha dicho, tranquilos que en la pierna derecha tengo a Vox, en la pierna izquierda, me refiero al bolsillo derecho, tengo a Vox. El bolsillo izquierdo, espero que no hayan me encargado a la petaca esta. El bolsillo izquierdo tengo a Nueva Canarias. Vamos a ver, el gran ganador de las elecciones es, y fíjense ustedes, tenían enfrente a un rival como Gladys Acuña, que yo siempre pensé que era un rival súper sobrevalorado y a mí se me criticaba por eso. No ha ganado ni en media mesa en Uva. Vamos, el primer crochet acabó en la lona, fucilísticamente hablando. La afició subiendo las escaleras del rin. Exactamente. Y además reventó al Partido Popular, que era el que tenía que haber subido, reventó. O sea, Gladys Acuña le dio la supermayoría a este hombre. Pero 4.200 y pico votos. Es que el gran ganador de las elecciones fue Oscar. Entonces, yo no veo, y lo que a mí me dicen es que le tienen más mío que un venado y que lo que quieren es, o en todo caso, integrarlo, o en todo caso, tal. Pero eso de tenerlo como fuerza alternativa… Para que te haga sombra. Tú imagínate tú este hombre con una consejería buena. Vamos a ver. Si en Cochinas a Óscar Noda, digo desde Nueva Canarias, si en Cochinas a Óscar Noda y apuntar a esa coalición canaria en Teguise, chao, chao. Dentro de cuatro años, Nueva Canarias. ¿Y va a poder controlar a Jiménez Nueva Canarias? Por eso decía yo lo del pájaro loco, porque me parece un poco con todos mis respetos. Pero ya te digo, yo creo que Teguise lo mantendrán, intentarán hacerle con el cúter rematar a Nueva Canarias. Clavijo está rematando a Nueva Canarias. Claro. En toda Canarias. Es que le ha hecho sudar sangre también a Clavijo, ¿eh? Nueva Canarias. Claro. Con Pedro Quevedo y con no sé cuántos. Bueno, pues, ¿qué digo? Iba a decir antes, que por si alguien me estaba prestando atención de ustedes, y ahora no se vayan a ir, iba a decir antes que, viendo una noticia de la subida de Aria, cuadragésimo cuarta subida de Aria, no hay nada que haya durado más en Lámparo de Queso, me fiero fidelizando eventos, la presentación a cargo de Alfredo Mendoza, como un campeón, nueve concejales en Arrecife, el hombre tranquilo, el automovilismo pacificado, y pareciere, como diría el otro, en un momento determinado de esta legislatura, cuando los follones del rally que iban a quemar a todos los socialistas en la hoguera del pueblo, y mira, Alfredo. Elena Solís, ahí ves las políticas de Podemos, lo inteligente que fue Podemos. La gente ha sabido diferenciar exactamente. Sí, sí, pero además, pero tú miras esas luchas donde la gente se iba a levantar y votarte en masa porque hacías dos asaderos en Famara con cuatro colegas diciendo chorradas. Bueno, pues yo estoy en contra de los rallies. No, no, simplemente la foto de un... Es un proceso de 20 años. Por cierto, para que la gente se haga la idea, el PSOE en Arrecife, Alfredo Mendoza, se quedó a 21 votos... De 10. ...de 10 concejales. Que si hubiera quedado 10, 7, 6. Por cierto, y le dio para trabajar tanto a su comité, tanto, tanto, que incluso Loli Corujo tuvo más votos que él. Que se aplique el cuento 1 en San Bartolomé, que parece ser que lo han nombrado el varón rosa. Banda narices. Vámonos. Ya está, otra vez. De fin de semana, sí, otra vez. Bueno, gracias. Me quiero asegurar que me dejas ir ya aquí. Hasta luego, Mingo. Hasta luego. Pásalo bien. Buen fin de semana, ¿eh? Un plan fantástico. Planazo. Playa y no pegar ni golpe. A ver si te cuadra buen tiempo, porque el tiempo está medio loco. Ya el tiempo no me lo va a fastidiar, aunque estén granizando, me voy a la playa. Si digo playa, playa. Si digo playa, playa. Bueno, pásenlo bien. Si no ocurre nada en la agenda, naturalmente el lunes nos viene a ver Jacobo Medina, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Jacobo Medina nos viene a ver el lunes para hablar de cosas, como siempre. Buen fin de semana. Buen fin de semana.